Hola geonáufragos, bienvenidos a la sección de los sismos del mes. Esta vez haremos el repaso a los sismos que han ocurrido el mes de marzo de 2015. Siempre que, como sabéis, tomamos los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, conocido como USGS, y hacemos un filtraje para los sismos desde el día 1 de este mes hasta el día de grabación, que hoy es 27. Así que, estos son los datos, la magnitud mínima hemos dicho que es 6, y vamos a empezar. Tenemos un primer sismo que se ha producido el día 3 de marzo, se produce a 53 kilómetros noroeste de Sikabawan, Sikabawan, perdón, en Indonesia, sería esta zona de aquí, a una profundidad de 28 kilómetros y, como hemos dicho, a una magnitud de 6.1. El segundo sismo que tenemos se produce el día 10 de marzo, magnitud de 6.2, y se sitúa a 8 kilómetros nor-noroeste de Aratoca, en la zona de Colombia. Como veis, está aquí arriba de la zona de Sudamérica, en la zona de Aratoca, en Colombia. Se produce a una profundidad de 157,9 kilómetros, así que estaríamos hablando de un sismo muy profundo, o bastante profundo. El siguiente sismo se produce el día 17 de marzo, de 2015 siempre, en magnitud 6.2, y se produce a 137 kilómetros al noroeste de Kota Ternate, en Indonesia, sería esta zona de aquí. La profundidad es de 45,8 kilómetros, y como hemos dicho, la magnitud era de 6.2 en este sismo. Pasamos al siguiente sismo, esta vez ha sido el 18 de marzo de 2015, una magnitud de 6.2, y se ha producido a 82 kilómetros nor-noroeste de Talaguano, en Chile. Como podéis ver, es la zona ya bastante sur de Chile. Y este sismo ha sido menos profundo, estaríamos hablando de 10 kilómetros de profundidad. Y por último, este mes de marzo, hemos tenido un sismo de 6.4 de magnitud, que se ha producido a 48 kilómetros este-soreste de Putre, en la zona de Chile. Como veis, estaríamos hablando del norte de Chile, pero en la zona central de Sudamérica, en la costa oeste. Y hasta aquí tenemos el resumen de nuestros sismos. En cuanto a mecanismos que han generado estos sismos, siempre a nivel regional, no hablo ahora mismo del mecanismo focal concreto de cada sismo, sino que estoy hablando del mecanismo a nivel general, pues podríamos decir que todos están en ambientes compresivos, es decir, en zonas de choque de placas. Los que se han producido en la zona de Sudamérica, que serían estos tres, los dos de Chile, de 6.2 y 6.4, y uno de Colombia, de 6.2, estamos en una zona de choque de placas. El de Colombia no lo tengo tan claro. Los dos de Chile sí que es muy claro, que es la placa Nazca, que se obtuce bajo la placa sudamericana. En el de Colombia tenemos la placa sudamericana que está interactuando con la placa del Caribe. Así como la placa Nazca subduce bajo la placa sudamericana, estaríamos hablando que la placa del Caribe, en este punto, la placa del Caribe estaría subiendo en esta zona, que señalo con el ratón, por encima de la placa sudamericana, y luego tenemos un límite más transformante. En este caso, el mecanismo focal general, no digo el particular del sismo, sino el ambiente regional, tectónico, sería más variable. Tendríamos o una compresión o una striker slip, por cizalla, que diríamos en castellano. Mientras que los que tenemos en Indonesia, son todos que la placa, también es un límite, como podéis ver aquí en el mapa, bastante complicadillo, tiene bastante movimientos por aquí, y con muchas microplacas actuando. Pero a nivel general podemos decir que la placa euroasiática está cabalgando, o la australiana subduce bajo la euroasiática. Para decirlo más claro, la australiana queda por debajo de la euroasiática. Y en esta zona, compresiva también, es donde hemos tenido unos sismos, uno en esta zona de aquí, y otro en esta zona de aquí. Así que este mes no tenemos sismos distensivos a nivel general, ni salvo el de Colombia, que no tengo claro, ni de strikers league así puros. Y bien, hasta aquí ha sido nuestro repaso de los sismos del mes. Os emplazo a que nos volvamos a ver en el mes de abril. ¡Hasta luego!